En este caso hablamos acerca del ámbito educativo. Usted, Amadeo y Cirilo, era un estudiante con buena ortografía y devenido en un adulto con buena ortografía. 100% aplicado, tiene que ver con ortografía. Me encantaría ser mucho mejor, claramente. Tengo mucho por mejorar, no sé cómo es su caso. Me considero que tengo buena ortografía y si no, siempre está Google. Claro. No me quedo con la duda. Ante la duda me fijo y se sabe todas las reglas, ¿no? Que aguda, es dulzura. Me surgen varias dudas, realmente, en el momento de escribir, muchísimas. Qué bueno, como decimos, tenemos la anuencia de Google para poder aclararlas. Bueno, pero no es el caso de los chicos que están compitiendo en este momento en el concurso de ortografía, la escuela escribe bien. Claro, son cerca de 1.800 alumnos que serán parte justamente de este concurso, el día lunes para alumnos del colegio primario, y el día martes, es decir, mañana será el turno de los alumnos del sector secundario. Bueno, vamos a compartir a continuación de qué se trató la jornada de hoy, y la final, entonces, de los 18 departamentos, de los clasificados, para el sector del primario. Bueno, ahora van a participar, esta mañana van a participar casi 200 chicos, y mañana hago otro tanto más, como 200 un poquito más. Bueno, los premios son un lindo certificado, que les sirve de antecedente, pero hoy vamos a regalar también libros, libros para cada uno de los chicos, no solo para los ganadores. En realidad, esto está planteado como un encuentro de escritura, de reflexión sobre la escritura. La ortografía ha sido un aspecto de la lengua que ha sido dejado de lado durante mucho tiempo, con esto no estamos dejando de lado la comprensión y la producción de texto, para nada, en la producción nosotros necesitamos la ortografía y en la comprensión la necesitamos también. Necesitamos preservar el idioma, si bien el idioma va cambiando permanentemente, preservarlo es una función importante que tenemos, sobre todo a los profesores de lengua, todos los hablantes y los profesores de lengua en particular como responsables de esto. El concurso se viene haciendo desde hace más de 10 años en la zona este, con mucho éxito, y bueno, desde el año pasado la Dirección General de Escuela nos propuso hacer el concurso en diferentes departamentos, agregar más departamentos y se agregaron todos. Este año participaron 1.400 chicos, este año participaron 1.800. La particularidad de este concurso es que tenemos muchos premiados, porque todos los que llegan al concurso son ganadores de su escuela. Se les dictan palabras, les hemos dado previamente un conjunto de palabras, la cantidad varía según la categoría a la que pertenecen los chicos. Participan chicos de nivel primario, nivel secundario, SENS y SEPJA.